Da, 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 da We invented hip hop once upon a time Everybody knows but they try to keep it down Cause Illuminati trying to keep us fucking down De paso a paso vamos contratando a vagos Que pasan por los Estados Unidos para quebrarnos Sé que quieren matarnos en battles Bueno lo intentes, these battles be pulling cuetes Better hold on to your weapon, disposed to my Mac 11 Bueno de chivo, vocales, cale, si quieres jale Que tu santito te guarde, no te miras estable Moros no tienen tele, báñase con sus compillas Pa' que me miren en cable No names, sin nombres, memorícese el título Pull up, we're out of one, hubo 6 o 7 vehículos Te avisamos, no abrir océanos pacíficos Cause my flow would drown the village I'm sick as in spitting, chilling Primer fucking rap en español Y de todos MC's machines, yo sé que soy el mejor Yo sé que les da pavor, sabiendo que tengo boca Los Estados son robados, a ver si quien me deporta Bitch Quiet One take, Drake My name's not Drake And you know that I skate And then I try to propagate The agricultural waste To the young people And enslaved White people So sick I got the diabetes And then I try to Quiet 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 Gracias por ver el video.